¿Qué significa la ley del mal menor? Basado en y la brújula del guerrero. La segunda de las habilidades guerreras, proteger. El estudiante del arte sigue escrupulosamente la regla del mal menor, no se permite causar uno mayor que el que intenta evitar con sus acciones. El arte es netamente defensivo y proteger la acción en la que se desempeña más cómodamente. Por eso muchas personas inclinadas hacia las artes marciales tienen profesiones en las que desarrollan sus habilidades para proteger. Vigilantes, policías, militares. Pero antes de continuar, descubramos quién es el ganador de nuestro concurso de hoy. En el vídeo anterior, solo hubo un comentario. El de Felipe Galileo González. Así que, bien hecho, Felipe. Ponte en contacto con nosotros desde esta cuenta. Con mucho gusto, te enviaremos la brújula del guerrero. Con cada vídeo sorteamos nuestro ebook entre todos los comentarios. No te pierdas el tuyo. Comenta. Durante los viejos tiempos, el principio de la ley del mal menor, se transmitía con gran énfasis en la enseñanza. En España, los caballeros cristianos creadores de la verdadera destreza buscaban desarmar al rival con una herida en la mano. Y evitaban causarlas graves, aunque pareciere que esa predisposición pudiera poner su vida en peligro. En Okinawa, cuando un estudiante de T era aceptado en una escuela, podía pasarse muchos meses entrenando paradas, antes de realizar su primer movimiento de ataque. No le resulta curioso que, en puntos tan distantes y tan distintos del planeta, se difundan los mismos principios de uso defensivo de las habilidades para la lucha? Hasta tal punto se busca cambiar el mal por uno menor, que el fin último es evitar daño alguno, incluso al agresor. El progreso en el saber y en el poder, permite proteger sin llegar al enfrentamiento físico, con el uso de técnicas de negociación y psicológicas, para, si estas fracasan, utilizar las técnicas de combate con una precisión quirúrgica. Espíritu alegre y generoso, e intención de servir al adversario, no de odiarle. Parecéis un hombre decente. Lamentaré mataros. Estos ideales no deben hacer caer en fantasías o debilidades que atenten contra la propia regla del mal menor, no vaya a ser que por evitar mal alguno, se produzca el ilegítimo. El daño causado debe ser necesario, suficiente y mínimo, y por encima de cualquier otra cosa, es preciso garantizar la seguridad propia y de terceros, evitando poner en riesgo nuestra integridad física, la de inocentes, y, si es posible, la de los agresores. Necesario. Sin él, no se puede garantizar la regla del mal menor. Suficiente. Evita todo riesgo contra la integridad propia, y de terceros. Mínimo, se produce el daño más pequeño posible al agresor. Si es posible, 0.0. En otras ocasiones, cierto nivel del dolor, es muy sano para el transgresor de la ley. Le ayuda a aprender, y si no, hará que se lo piense dos veces antes de volver a intentar liar la parda. No hay dos situaciones iguales, y todas las que afectan al uso de la violencia son complejas. Del grado de evolución del guerrero y su capacidad para saber, depende su lectura correcta. Cualquier decisión deberá ser tomada con la intención sincera de servir, pues en la totalidad del universo no hay forma de saltarse la ley, todo se mide, todo se pesa y todo se paga, todas las cuentas se saldan, nada sale gratis. En caso de duda, los inocentes primero. Esperamos que este vídeo te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale a me gusta, y envíale el enlace a tus mejores amigos, para que también aprendan el significado de la regla del mal menor. Y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte.